Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Pisces que se encuentra en pareja. Vamos a ver qué es lo que te dicen tus guías, tus angelitos con respecto a tu pareja en la segunda quincena del mes de febrero. Recuerda también que si estás viendo este video o si este video ha llegado a tus manos es porque de alguna forma estás buscando respuestas con respecto a tu pareja. Y sobre todo este mensaje está conectando contigo. Entonces vamos a ver Pisces qué es lo que viene para ti en esta quincena y o más bien cuando estés viendo este video. Igual puedes ignorar la fecha que tiene el video, simplemente concentrarte en el mensaje. Entonces vamos a ver. A ver Pisces, te voy un poquito solito. Pisces, Pisces. Mucho cuidado con los pensamientos. Siento que están como enfocando mucho la energía. Va a venir algo, algo que te va a ayudar a despertar. Va a venir algo que, una noticia, algo que te enteres de tu pareja, algo que sepas, algo que tienes que hacer o algo que te va a abrir los ojos. Siento que en esta pareja simplemente ya no hay una libertad de estarse eligiendo. Ya no hay amor. Aquí veo un corazón roto. O terceras personas involucradas en la relación o hay una tristeza muy profunda dentro de ti, Pisces. Hay muchas situaciones. Veo que esta relación ya está boca abajo. Ya no está creciendo. Ya está incluso atada. Ya está, ¿cómo decirlo? De alguna forma está inmóvil. O sea, no está creciendo, no está avanzando. No hay amor ya, ya no hay comunicación, ya no hay buenos sentimientos, ¿ok? Aquí te están diciendo, Pisces, es momento de ser valiente. Es momento de tomar el toro por los cuernos y decidir sabiamente por tu salud mental, por tu salud emocional, que mejor no estés ahí. Me habla mucho que definitivamente esta relación dio un giro inesperado. inesperado, dio un giro que simplemente va a hacer que te des cuenta de algo, que te des cuenta que esta persona no es para ti, Pisces. Yo siento que... Voy a... Es que necesito... Me están diciendo que busque respuestas en otro lado. Pero sí, ciertamente. O sea, te están diciendo, esta persona llena es para ti. Siento que alguien más va a llegar a tu vida. O siento que necesitas tiempo para sanar. La suta de bastos... La suta de espadas, perdón. Suta de bastos, acciones. La suta de espadas está diciendo que... Va a venir una información a tu vida que te puede romper el corazón, ¿ok? O simplemente te va a despertar. Te va a abrir los ojos. Porque tú ya sabes que estabas en un momento triste. Estabas en un momento donde esperabas que tu pareja reaccionara. Esperabas que tu pareja cambiara. Y simplemente no cambió. Como que diste muchas oportunidades. Aquí están. Muchas oportunidades. Y simplemente esta persona no cambió. ¿Ok? Esta relación no se arregló. Y te siento atado. Y... Atado o atada. ¿Ok? En esta relación. Porque a lo mejor... Tienes algún compromiso con esta persona. Sobre todo para personas casadas. Como que todavía... Como que están pensando... En... En un divorcio incluso. Porque aquí está. La suta de bastos también nos habla como de ir pensando. Ir madurando cierta idea de un proceso legal. Pero también como que te da cierto miedo. De las represalias de tu pareja. ¿Ok? La parte del colgado. También nos habla. Que esta relación ya es un dolor de cabeza. Ya es una situación que... Se está saliendo de control. Que ya no quieres. Siento que de alguna forma... Y eso es un mensaje que te están dando tus guías. Sus ángeles. Que de hecho... Aquí vemos... Lo que pasa es que me hace recordar mucho la lectura general del signo de Pisces. Porque aquí me aparece una mujer. Una mujer triste. Una mujer que te lleva en el corazón. ¿Ok? Recuerda si recordarás tu signo... Tu... Perdón. Tu horóscopo general. Pisces. Había muchos seres de luz. Aquí están. Que te estaban apoyando. A resolver un conflicto. Y te están apoyando a seguir adelante. A ser valiente. Te están apoyando a ser feliz. ¿Ok? A que buscara tu propia felicidad. A que creyeras en ti. Aquí me están diciendo que... Efectivamente estás como cargando mucha tristeza. Y te están apoyando. Tus seres de luz... Te están apoyando. Pero te dicen... No tienes por qué estar aguantando este dolor. Este dolor... Se soluciona. Cuando tú enfrentes... Esos miedos. Y cuando tú enfrentes... Esas... Sobre todo ese miedo... Al salir de la zona de confort. Porque aquí te veo... Sufriendo. Porque estás... Atado. Estás colgado. De hecho... Incluso me hablaría mucho de... Situaciones... Por ejemplo... De amarre... O de... Algún trabajo de brujería. ¿Ok? Voy a sacar... Con la carta... De los mensajes de Los Ángeles. Voy a sacar... Como otras cartas... Vamos a sacar... Mira. Aquí está. Mira. Tal cual. Escúchate. La situación... Que tú estás viviendo... Pisces... Ya está llegando a su límite. Si te fijas... Es una relación... Muy kármica esta que tienes, Pisces. Ya está produciendo aquí... Ya has llorado muchísimo... Ya ha habido demasiado sufrimiento. Mira. Que sí... Estás conectada al amor... Pero en realidad no es amor. Es... Un desamor. Porque hay una barrera. Si te fijas... Aquí lo que es el vasito... Y... El corazón está de fuera. Es decir... No hay amor en esta relación. Ya hay muchísimo sufrimiento... En esta relación. Pisces... Ya estás llegando al límite... Donde dices... Sabes que... Hasta aquí se acabó. Y... Y de hecho... Ese límite debió haber estado... Muchísimo tiempo atrás... Donde tú debiste haber cortado... Con esta relación... O con esta pareja. Porque... Aquí me habla mucho... De que ya has sufrido... Como no tienes una idea, Pisces. Este mensaje... Lo vuelvo a repetir... A lo mejor no... No aplica... Para la fecha... En la que... Está... Subido... Vaya... O en la... Fecha en la que esté... En la descripción del... Del título. Porque si... Este mensaje... Está llegando a ti... Es porque... Te quieren dar esa respuesta... Que estabas escuchando. Pisces... Has sufrido... Como no tienes una idea... Esta relación... Y te están pidiendo... Ya por favor... Suelta esa relación... Ya... Sé libre... Ya... Tómate tu tiempo... Para sanar... Ok... Vamos a sacar... Otra cartita... Pisces... Vamos a ver... Qué más te dicen los ángeles... Es la primera vez... Que hago eso... Con combinar... Dos tarots... En... De esta... Situación de pareja... Vamos a ver... Ok... Mira... Transmutación... Totalmente... Te estás... Eh... Estás como en la orellita... Ya... De esa... De salir de esa zona de confort... Estás transformando... Transmutando... Como no tienes una idea... Eh... Pisces... Porque estás aprendiendo... De todo este sufrimiento... Que sí... A lo mejor... Tu energía... Tu alma... Como la quieres llamar... Eligió aprender desde el dolor... Y claro... En una relación muy tóxica... Muy violenta... Muy... De alguna forma... Eh... Dependiente... Incluso... Pues claro que va a haber dolor... Y... Aquí está... Estás... Aprendiendo como no tienes una idea... Porque esta relación... Es una relación... Que... Aparte de que va a terminar... Va a cambiar tu vida... Para bien... Y por qué lo digo para bien... Porque... Es una relación que te va a dar... Un antes y un después... A tu vida... Después de esta relación... Pisces... Volverás a creer en el amor... Te lo aseguro... Que yo también he pasado relaciones así... Y volverás a vivir... Y volverás a brillar... Como no tienes una idea... Porque ya tienes... Ese conocimiento... De lo que no quieres en tu vida... Que ya no quieres una pareja manipuladora... Que ya no quieres una pareja fría... Que ya no quieres una pareja que te grite... Que te manipule... Que te domine... Tú quieres una pareja libre... Ok... Tú no quieres un compromiso... Donde haya esto... Donde no haya amor... Tu principal objetivo... Es... Que haya... Paz... Cariño... Amor... Romanticismo... Incluso... Y mucha fortaleza... Para enfrentar al mundo... En pareja... Ok... Eso es lo que tú quieres... Pisces... Me están diciendo aquí también... Que estás... Transmutando toda tu energía... Todo tu dolor... Se está transformando... En... Energías de lucha... Para seguir adelante... Energías de valentía... Para seguir adelante... Está ya... A un bordecito... Más... A unos días... Quizás... De que tú digas... ¿Sabes qué? Voy a terminar esta relación... Porque no soy feliz... Punto... Quizás... Que haya valencia... Quizás no... Quizás haya... Hubo engaños... Quizás no... Pero... Si tú no te sientes a gusto... Aquí está... Has aguantado mucho pisces... Y... Si tú no te sientes a gusto... Si tú no eres feliz... Si tú... Eh... No te sientes cómodo... Cómoda... Con esta relación... Dile adiós... ¿Ok? No hay más... Aquí no es de que si vas al terapeuta... No es de que si vas a... A... Con el psicólogo... Se arreglan... Esto no... Esto ya... Eh... Ya se arruinó desde hace muchísimo tiempo... Lamento decirte... Eh... Estas... Eh... Que no son malas noticias... Son malas noticias... Si tú lo tomas como algo malo... Y volverás... A caer en eso mismo... Si tú lo tomas como una noticia... Positiva... Va a ser liberador escuchar esto... Porque sabes... Que... Este mensaje tiene razón... Y sabes... Que... Este mensaje te está ayudando... Como no tienes una idea... Vamos a sacar otra carta... Mira... Buena voluntad... Hay que hablar las cosas... Hay que hablar... Hay que liberarse... Me habla mucho... Te están diciendo... Y esto es algo que... Más que nada... Te lo están diciendo tus ángeles... Esto no es algo que tengas que decir... ¿No? Que... Obviamente... Lo que tienes que decir es... Sabes que... No quiero estar contigo... Punto... Se acabó... Liberarte... Pero este mensaje... Me suena más a... Buena voluntad de tus ángeles... De... Que recibas este mensaje... Pisces... Tus ángeles... Están grite... Y grite... Y grite... En los oídos... Y no haces caso... Y no escuchas... No escuchas... Porque a lo mejor tienes... El corazón cerrado... De tanta tristeza... De tanto sufrimiento... De tanto dolor... De... Incluso... Cierto ego... Cierto orgullo... De decir... Es que no voy a dejar a mi pareja... Porque alguien más se lo va a llevar... O porque... Va a tener un amante... O porque lo que sea... ¿No? Y... Y... Yo puedo con esta relación... Yo... Yo voy a hacer que esa persona me ame... Yo voy a hacer que incluso... Llegaste a recurrir a un trabajo de magia... A un trabajo de amarre... O... Viceversa... ¿No? Tu pareja... Recurrió a un trabajo de amarre... Para tenerte ahí... Pisces... Es momento ya... De... Empezar a sanar... Empezar a buscar tu libertad... Vamos a... Sacar una... Cartita más... Ahí está... Mira... Esencia... Tal cual... Estás... Em... Primero que nada... Me habla mucho de... Tu esencia... Estás perdiendo tu esencia... En esta relación... Es como una... Em... Una relación... O una energía... Esto que estás viviendo en pareja... Ya sea que estés casado... Que seas... Que tengas pareja... Es una situación... Que te está protegiendo... De tu misma luz... O... Está... Impidiendo que tu luz... Llegue... Al mundo... A los demás... Esta paraguas... Esta sombrilla... Como la quieres llamar... Está evitando que... El color que tienes dentro de ti... Salga... Porque te está apagando... Te están diciendo... Hay que tengas un mutar... Por eso es que... Acá afuera... Se ve azul... Se ve gris... Y aquí adentro... Se ve... De colores... Porque están... Evitando... Esta persona... Está evitando que... Tu amor... Que tu luz... Que tu sabiduría... Que tu paz... Que tu... El enorme ser de luz... Que tú eres... Pisis... Conozca la libertad... Ok... Te lo están diciendo... Así tal cual... Me están diciendo... Vamos a sacar otra... Para hacer una... Una crucecita aquí... Una última carta... Mira... En condicionalidad... Tus ángeles están contigo... Ahí está... Mira... Ya ni siquiera... De hecho... Apenas iba a revolver... Para esta... Tú eres un ángel... Pisis... Tú eres un... Ser de luz... Que necesita sentirse... Que de hecho... No necesita... Necesitas creer en ti... Necesitas creer en tu potencial... Necesitas creer en... En el amor... En la libertad... En tus emociones... Y por eso estás pasando por este proceso... Ok... Ahí está... Tú eres este ángelote... Pisis... Y también estás conectando... Como no te imaginas... Con tus seres de luz... Que te están apoyando... Porque saben... Que estás viviendo una situación... Muy dolorosa... Con tu pareja... Con respecto a tu pareja... Saben que... Todo lo que has vivido... Saben... De tu dolor... De tu tristeza... De tu llanto... Saben de tu sufrimiento... Te están pidiendo... Ya suelta... A esta persona... Tu pareja... No es una persona... Que ya... Esté en tu destino... No es una persona... Que ya... Esté... En... En tu vida... Vaya... Si tú quieres seguir adelante... Si tú quieres volver a amar... Si tú quieres volver a sentir... Felicidad... Y que trabajar en ti... La mejor manera de trabajar en ti... Es siendo libre... Si tú no te sientes libre... En pareja... Si no sientes que hay amor... En pareja... Obvio... Aquí digo obvio... Porque... Habrá personas que dicen... Es que yo amo mucho a mi pareja... Sí... Pero tu pareja te golpea... Entonces... Aquí no amas... Es a ti mismo... O a ti misma... Y de hecho... Ni siquiera amas a tu pareja... Nada más amas... La relación... Que tienen... Que es una relación... Dependiente o codependiente... Ok... Que sí... Muchas relaciones... Exitosas... Tienen algo de dependencia... Porque de alguna forma... Eh... Tenemos un compromiso... Y más que dependencia... Diría yo... Que es un compromiso de madurez... No es una dependencia... Que ambos saben... Lo que tienen que hacer... Y... Son un gran apoyo... Para la otra persona... Pero si tu pareja está fallando aquí... Pisces... Pues... Simplemente... No es que le eches la culpa a tu pareja... Ok... Eso es algo que... Que permitieron los dos... Desde hace mucho tiempo... Siento que va a llegar aquí... Una luz... A tu vida... Que te va a ayudar a... Que incluso puede ser este mensaje... Te va a ayudar a liberarte... Porque siento que estás en una pareja kármica... Estás en una pareja donde... Hay violencia de muchísimos tipos... No nomás física... De muchísimos tipos... Hay maltrato... Hay manipulación... Y se aprovechan de tu... Amor... De tu nobleza... De tu tiempo... De tu dinero... De todo... Y están apagando... Con tu luz... No están permitiendo... En esta relación... Tu pareja... No está permitiendo que tú seas tú... Pisces... Y cada día que pasa... Cada día que pasas triste... Que pasas llorando... Que pasas... Queriendo cambiar a tu pareja... Estás perdiendo tu brillo... Te lo están diciendo aquí... Es momento de... Empezar a luchar por tu libertad... Aquí está... Estás a un... Una cosita de nada de... Incluso explotar... Aquí está... Explotar y decirle... A tu pareja... Ya no quiero más... Ya me cansé... Aquí estás... En la orilla... Aquí estás... En la orilla... Y... Vas a decir las cosas... Mucho cuidado con tus emociones... Pisces... Tienes una gran luz... Un gran corazón... Es momento... De que busques libertad... Si este mensaje no resuena para ti... Simplemente déjalo ir... Pero si algo... Aunque sea una cosita pequeñita... Resuena contigo... Resuena para ti... O conectas... Con esta situación... Ten por seguro que tus ángeles están ahí escuchándote... Porque acabas de recibir el mensaje de ellos... Así que voy a dejar el mensaje porque está más que claro... Te lo están diciendo... Trabaja en tu amor propio... Trabaja en tu brillo... Trabaja en tu felicidad... Trabaja en tu felicidad... Que no está... En una persona... Está dentro de ti... Aquí está... Contigo está el amor incondicional... De Dios... El amor incondicional... De ti mismo... El amor incondicional de los ángeles... De tus guías... De tus guardianes... Entre más profundo vayas... Va a doler... Pero es necesario para sanar... Y sé que de alguna forma... Este mensaje va a conectar contigo... Ok... Es momento de... Decir las cosas... Si te ha gustado igual... Déjame un comentario... En este video... Y... Y cuando yo lo lea... Te contesto... Te voy a contestar obviamente... Te daré algún consejito... Más... Extra... Porque sí... Sí siento mucha tristeza... En este mensaje... Y es algo que te están diciendo... Es momento de solucionar ya... Tu vida... Es momento de tomar... El control de tu vida... Pisis... Que me ha dado mucho... Si necesitas hablar con alguien... Aquí estoy yo... Ok... Ya sea a través de un... Mensaje... De un whatsapp... De... De un comentario... Aquí abajo en el video... Pero... Tu vida está a punto de cambiar... Pisis... Ten fe... Que tus ángeles... Están ayudando... Ok... Hasta aquí el video... Espero te haya gustado... Si te ha gustado... Darle like... Comparte... Suscríbete... Y nos vemos en el siguiente video... Muchas bendiciones... Y hasta luego... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!